Nos encontramos aquí, candidatos y candidatas de Euskal Herria Bildu para las Juntas Generales. Sin duda alguna, Vizcaya es un muy buen sitio para vivir, pero encontramos deficiencias que hay que resolverlas, a las que hay que buscar solución de manera inmediata. No podemos permitir que en pleno año 2019 el tener un empleo no sea garantía de llegar a fin de mes. No podemos permitir en pleno año 2019 que nuestras personas mayores no tengan garantizados unos servicios de cuidado de calidad. No podemos permitir en pleno año 2019 que el vivir en una comarca u otra condicione la vida de las personas. Y por eso decimos que Euskal Herria Bildu es la única garantía para no retroceder en materia social, en materia de empleo. Euskal Herria Bildu es la única garantía para que no se gobierne a golpe de decreto. Pero para todo eso necesitamos una Euskal Herria Bildu fuerte, porque se ha demostrado que allí donde Euskal Herria Bildu es decisiva, la vida de las personas mejora.